Y cerramos este primer bloque dedicado al tema deportivo en esta noche de Reyes hablando de boxeo y es que no queremos que se olviden de la fecha 18 de enero Mari Carmen Romero la campeona de boxeo a nivel nacional y también a nivel europeo que va a competir en casa nada más y nada menos que en Puerto Lumbreras será ante la búlgara Ivanka Ivanova. Sigue entrenándose unas vacaciones que ha estado entrenándose muy duro para que el próximo 18 de enero en su casa en Puerto Lumbreras pueda lograr el campeonato de Europa. Con esas imágenes vamos a poner punto y final a este primer bloque en esta noche de Reyes con Marcal Televisión.